Rockstar Games ha sido la responsable de traernos joyas inolvidables a las cuales sin duda podemos denominar las obras de arte, más aún si hablamos de juegos tan icónicos como los de mundo abierto. ¿Pero acaso tienen otros proyectos detrás? ¿Habrá quizás nuevas ideas que estén llevando a cabo que podrían ser el próximo juego del año? Pues recientemente ha salido algo de información comprometedora que nos revelaría un proyecto secreto en el cual habría estado trabajando Rockstar y aunque no lo creas, es un juego que miles de personas están esperando a que sea anunciado. ¿De qué juego estamos hablando? ¿De qué juego se trata? ¿Es un juego que tal vez saldrá pronto? Pues justamente de eso es de lo que estaremos hablando. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Como podríamos imaginar, todo el mundo espera que Rockstar haga un anuncio oficial de algún nuevo videojuego en sus redes sociales. Muchos esperarían quizás un próximo Grand Theft Auto, quizás un Grand Theft Auto 6. Esto a causa de la larga espera que de momento tenemos que aguantar desde 2013, cuando salió GTA V. Pero la pregunta seria que tenemos que considerar es, ¿lo harán? ¿Realmente tienen en mente publicar algo o solo estamos aventurándonos a imaginar algo que quizás no suceda ni ahora ni nunca? Pues lo que sí está claro es la importancia que desde Rockstar y Tech 2 han dado a juegos clásicos con más potencial para exprimir dinero en masa. El mejor ejemplo es la trilogía clásica de GTA, la cual fue remasterizada y sacada a la venta con el propósito de seguir sacando dinero a costa de lo que sea. Aunque esto implique sacar un producto que no esté realmente bien trabajado y terminado. Esto que te comento, al parecer ha influido en su hoja de ruta para saber qué juegos lanzar y cuáles no. Asimismo para saber cuáles juegos clásicos podrían volver a la luz y cuáles no. Sin embargo, hay un proyecto en el que sí estuvieron trabajando durante un tiempo. O al menos eso es lo que dicen fuentes bastante confiables que estuvieron dentro de Rockstar. Una secuela es de lo que estaríamos hablando para ser más específicos. Pero, ¿de qué juego estamos hablando? Pues hablamos de Bully Scholarship. Muchos lo conocerán, pero también sé que habrá personas que jamás conocieron la existencia de este videojuego. Y es por eso que usaré la propia descripción que Rockstar tiene en su página web para darles una breve introducción a lo que es Bully. Rockstar sigue con su tradición de crear juegos originales y vanguardistas con argumentos irónicos y llenos de humor. Y esta vez llega un nuevo escenario, el patio del colegio. Encarnas a un travieso alumno que plantará cara a los abusones, soportará la presión de los profesores, gastará bromas, ganará o perderá a la chica y, finalmente, aprenderá a evitar los obstáculos del peor colegio privado de Estados Unidos. La Academia Bullward Un lugar corrupto y decadente oculto tras una fachada estricta. La trama se centra en Jimmy Hopkins, un adolescente expulsado de todos los colegios a los que ha asistido, abandonado a su suerte cuando su madre lo deja en el colegio para ir a su quinta luna de miel. Jimmy tiene todo un curso por delante y tendrá que abrirse paso por la jerarquía social de esta desquiciada institución educativa, defendiendo lo que considera justo y enfrentándose a los embusteros y tramposos. Si Jimmy supera el curso escolar y está más listo que sus rivales, tal vez controle el colegio. Así que ahora sí podrás darte una idea con esta breve descripción de lo que se trata Bully. Damos paso pero ahora con la noticia que tengo para ti el día de hoy. La fuente la saco de 3D Juegos y dice de la siguiente manera. El caso de Bully 2. Se desvelan más detalles sobre su desarrollo y cancelación. Miembros de Rockstar New England que prefirieron permanecer en anonimato conversaron sobre este ambicioso proyecto. Muchas cosas se han dicho ya sobre Bully 2, la secuela del famoso título de Rockstar Games que jamás vio la luz a día de hoy. Pero justo ahora y gracias a un reporte de Game Informer conocemos nuevos detalles sobre la triste historia tras este proyecto. Incluyendo información sobre lo que pudo haber sido de él en caso de haber sido lanzado al público. El proyecto tuvo que entrar en espera por otros juegos, así lo detallaban los trabajadores de Rockstar. Pero aquí sucede algo interesante que debemos comentar. Y es el afán de Rockstar New England por querer sacar adelante este proyecto. Recordemos que son muchos estudios de Rockstar los que están repartidos por todo el mundo. Y pues no todos siempre tienen la misma carga de trabajo. Por lo cual estos trabajadores de Rockstar señalan lo siguiente. Rockstar New England quería ser el niño dorado de la empresa. Pero era muy difícil cuando Rockstar North era el que producía todos los huevos de oro de aquel entonces. Vivir a la sombra de alguien con una sombra tan grande como Rockstar North y tratar de robar ese lugar es algo muy difícil y casi imposible. El reporte indica que Rockstar New England estaba sumamente emocionada por desarrollar Bully 2. Pero el proyecto tuvo que permanecer en espera a favor de títulos que tenían mayores problemas durante su desarrollo. Tales como Max Payne 3 y Red Dead Redemption. A pesar de que el juego tuvo que permanecer en espera no significa que no haya tenido progreso alguno. En realidad comentan que Bully 2 contaba ya con 6 u 8 horas de contenido terminado. Existían ya misiones con go-karts e incluso había una referencia hacia los Simpsons. NPCs caminando y haciendo tareas entre otras cosas. Pero obviamente nada de eso salió de la fase de desarrollo. Rockstar Games no ha compartido nada respecto a Bully 2. Pero gracias a reportes como este sabemos que el proyecto existió e incluso iba por buen camino. Otros títulos fueron considerados más importantes y ocuparon los esfuerzos de la compañía. Y la experiencia como tal del equipo ya estaba a cargo pero de otros videojuegos. Así que dime tú que opinas al respecto. ¿Crees que algún día Bully 2 pueda ser terminado y lanzado? ¿O crees que sencillamente es un trabajo ya sepultado y que nunca verá la luz? Como sea, la verdad es que a día de hoy hay decenas de miles de jugadores esperando esta secuela. Para poder revivir nuevamente la experiencia de un adolescente en el colegio rodeado de abusones. Ahora solo habrá que esperar para ver si en algún momento del futuro cercano se animan a anunciar algo. De momento lo que sí hay son dudas y teorías. Como que podría existir una versión remasterizada o versión definitiva del primer Bully Scholarship. Pero en ese caso estaremos ante algo reutilizado y para nada innovador. Tal como sucedió con la trilogía clásica. Déjame saber tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Por mientras, déjame te invito a que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla. Es sobre GTA y estoy seguro que te va a gustar. El panorama actual de Rockstar se ha vuelto bastante incierto. La verdad es que daría todo por saber que está pasando a puertas cerradas. Así que por ahora solamente tendremos que esperar.